Me han permitido que yo pueda también participar con ustedes en este evento tan importante. Dios bendiga a la iglesia, el link, a los pastores. Y bueno, voy también a adorar al Señor con una alabanza llamada, ninguno como tú. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Juega a Dios, Señor. Al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, lo nos dará también, junto con Él, todas las cosas que Él prometió. Mi Dios, tú eres tan grande y poderoso, además de darle a tu hijo, me lo das todo. Yo no puedo dejarte de amar, ni a tu nombre, la gloria al dar. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiará, seré el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiará, seré el mismo ayer y por los siglos para siempre me amarás. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para siempre me amarás. Alimenta a las aves cuanto más nos cuidará de nosotros. Adiós, canto de la gloria, gracias Si tú, mi gran Señor Cuidas las aves A los cuerpos también Que no les falten Considero las flores Tu vestir Es tan hermoso Cual tu cabida Estoy más, mi Señor Le das al hombre Le has provisto de pan Y bendiciones Ha llenado su ser Por tu poder Más que las flores El hombre es Señor, mi Dios No hay nadie como tú Tu amor incomparable Es para mí Tú nunca lo enviarás Seré el mismo ayer y hoy Y por dos siglos Para siempre me amará Señor, mi Dios No hay nadie como tú Como incomparable Es para mí Tú nunca lo enviarás Seré el mismo ayer y hoy Y por dos siglos Para siempre me amará Aaaaaaah Ese es el paso al Señor Hermano Es más rico Es más fuerte Lo he bendito No hay nadie como tú Adiós Número su propia